turuturutu y muy buenas a todos si estás aquí porque estás en mi canal la japerona wiii el día de hoy les vengo a tocar un tema muy personal y es sobre el bullying sé que este tema es algo fuerte voy a hablar por mis experiencias personales como muchos sabrán yo me he criado en japón mi kinder, mi primaria y mi secundaria fueron acá en japón por lo tanto la mayor parte de mi vida la he pasada en japón primero les voy a contar un poco como fue mi primaria mi primaria fue de hecho no soy de tener muchos amigos, en primaria no tenía una amiga que otra, dos y ya, con eso me bastaba era una niña muy gordita voy a poner foto por aquí no era gordita en plan obesa pero para acá en japón era de una contextura muy llenita y acá en japón marca mucho si eres diferente o no y ser diferente no es algo muy bueno cuando eres niño los niños en sí te dicen tus diferencias y sin piedad te lo dicen en la cara y no les importa nada entonces yo he sufrido de bullying sea por mi contextura física que me decían que estaba gorda o sea porque decían que era extranjera y por eso era quizás a veces tonta o no podía sumar o que se yo o algunas dificultades que tenía en los estudios que cualquier niño la tiene en esa edad para ellos era el motivo de que es que es extranjera y pues obvio no es así por ejemplo cuando pasaba y me caía me decían era porque estás gorda porque eres obesa o sobre todo las niñas se notaba mucho el contraste con las niñas porque las niñas de japón son muy delgaditas entonces yo siendo gordita se me notaba incluso más me decían que contraste que fea porque eres gorda son niños al fin del cabo y pues no miden palabras y no saben que consecuencias pueden tener al decir todas esas palabras crueles y pues por otro lado el hecho de ser extranjera cuando no podía por ejemplo un curso de matemáticas y no me sabía la respuesta ellos decían que era porque yo era extranjera y no entendía el japonés y son cosas súper que no, que no es así pero los niños no comprenden eso y pues simplemente porque eres diferente por el hecho de que no puedes ya te están marcando con tus defectos y no es un defecto ser gorda o ser extranjera pero para ellos era como un defecto y yo tonta que me dejaba me dejaba deprimir por lo que me decían pues mi primaria fue muy deprimente sobre todo con los niños fue horrible los niños son los que más me decían las niñas no tanto pero los niños eran los que más me insultaban me decían gorda me decían gaijin 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 oh my gaijin 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 de corazón llegaba tarde era porque era gaijin hacía cualquier cosa era porque era gaijin para ellos todo el día se la pasaban diciéndome gaijin o olía yo no me echaba colonia ni perfume ni nada por el estilo pero me decían que olía a eso a perfume o a colonia y para ellos era como que hueles mal hueles te echas perfume a colonia y no era así o quizás era porque mi mamá se echaba perfume a colonia y yo le abrazaba y quizás me quedaba el olor pero para ellos era como que ksai ksai entonces yo me sentía mal porque sentía que el olor del perfume de la colonia apestaba y no era así simplemente que para ellos era como que está mal tú eres diferente y me lo hacían saber todo el día acá en japón las niñas sobre todo tienden a llevar cosas bonitas en su cartuchera lápices de colores muy bonitos con decoración de corazoncitos y muchos colores su paraguas siempre tiene que ser con corazoncitos rosita muchos colores que salgan esa temporada y ya está así que yo quería encajar y decía no, yo no voy a llevar ese paraguas que solo tiene un color y que encima es negro no, yo quiero mi paraguas que tenga corazoncitos y con flores y si mis padres cumplían mis caprichos y yo llevaba cosas iguales que mis amigas pero sin embargo nunca encajé nunca pude ser igual que el resto y los niños siempre se dedicaban a remarcar lo diferente que era con el resto ya mi primaria fue así me llevaba mal con los niños y con las niñas no me llevaba tan mal me la pasaba bien ni amigas y eso era pues bueno bien creo que en primaria los niños son bien crueles pero ya así que a mi con niños era como que los niños son para odiarlos y ya está a mi no me gustan los niños crecí y fuimos a la secundaria todos éramos del mismo colegio y nos juntaban con otro colegio y eso era y eso lo hacían en otro lugar y eso era nuestra secundaria o sea conocía personas nuevas de otros colegios y quería quería yo hacer nuevos amigos quería experimentar nuevas cosas ya estábamos creciendo éramos niños de 12 de 14 años que estábamos creciendo entonces obvio que estos niños se encargaron de remarcar las cosas que yo hacía mal o que les parecía estúpido así que entre niños en la secundaria tampoco cuando tuve mucha suerte eh con las niñas yo por ser siempre queriendo ser igual que el resto mis amigas me dijeron oye yo me voy a meter a básquet tú que vas a hacer y yo le dije por yo quería meterme a arte pero ellas como que ay es que arte arte con puto fotografía es un poco cutre no no es muy cosas de populares y que se hacía cosas de populares pues eh deportes las chicas que eran populares se metían a cosas de deportes y básquet y todo eso y eran nativas y era como que súper bonito entonces yo también quería ser una chica así ¿quién no ha querido ser una chica así cuando era niña? bueno, no lo sé pero la cosa es que yo me metí a básquet y sí yo nunca en mi vida había tocado una pelota era gordita y nunca en mi vida había corrido pero no quería ser igual que mis amigas me metí a básquet y eran las que me reí de todo el mundo porque me decían una bola corriendo que risa jajaja jiji jiji y las niñas se dieron cuenta y dijo no es atractivo estar con ella porque ella es gordita y aparte este no sé es rara quizás sea este yo creo que es gordita porque es extranjera y su mamá le da otra cosa de comer o yo creo que es gordita porque tal cosa yo creo que es gordita porque tal cosa o si hacía algo mal siempre me lo remarcaban y todo eso yo nunca hice daño a nadie nunca le dije nada a nadie simplemente era porque era diferente entonces en básquet las chicas comenzaron a alejarse porque ya esa edad es como que se comenzaron a ingresar más por los chicos que dicen que digan tienen más amigos entonces vieron que estar conmigo no era como que muy no ayuntaba muchos amigos a pesar de que en toda la primaria estuvimos juntas las chicas con las que estuve se separaron de mi y pues nada me quedé sola y pues ya las personas nuevas que conocía el simple hecho de que me vean sola decían si estás sola es por algo así que mejor yo no me la acerco y pues nada así fue mi secundaria y fue deprimente yo dejé el básquet porque ya que estar sola y ser ignorada ya era bastante comenzaron ciertas chicas me comenzaban a hacer bullying me tiraban la pelota muy lejos me hacían recogerlo en el pasto me trataban simplemente no me hablaban pero me trataban mal y yo esas cosas ya no las comenzaba a tolerar porque en la salida era como que trataban de hacerme sentir mal y se iban cuando yo me acercaba o esas cosas son súper estúpidas pero las hacían y me sentía mal y me dañaba mucho la autoestima la dañaba hasta el piso no quería ir nunca a la secundaria estaba en plan de no quiero ir todos los días no quiero ir y era una pelea constante conmigo misma de que no quería ir pero tenía que ir pasaron dos años de que había estado en el club de basquet y decidí meterme al club de arte decidí meterme al club de arte y la secundaria se volvió un poco más llevadero ya que hacía algo que me gustaba que era el arte al fin pero igual no tenía buenas relaciones con nadie porque había iniciado mal la secundaria en relaciones sociales y eso cambiarlo acá en Japón es súper difícil porque ya te taggean como algo como que ya estás sola es sola es solitaria y por lo tanto no pude tener amigos de años o esas cosas y creo que acá en Japón tener amigos de años es un poco difícil me fui a Perú sí me fui a Perú y las cosas cambiaron en sí en primer lugar adelgacé pero yo no digo que era porque era gordita o por algo sino que la gente de Perú te acepta en sí como eres quizás tenemos diferencias y todo lo que sea pero no permiten el bullying porque saben que si hay bullying pues algo que no pasa en las escuelas de Japón es que te expulsan entonces no hacen bullying o si los haces tú les puedes decir a tus padres y tus padres van a hablar al colegio y es como que más llevadero en Japón no en Japón mi mamá iba al colegio a hablar y era como que pero es que no tenemos otra cosa que hacer no podemos cambiarlo de salón no se puede hacer nada es que no se puede expulsar porque es un niño y pues no no había ningún tipo de solución ningún tipo de escapatoria solamente encerrarme en mi cuarto y decir que odio la vida y estar deprimida así que llegué a Perú y vi todas esas facilidades que tenía entonces me sentí bien me sentí más protegida me sentí cuidada y comencé a tener un poco más comencé a socializar y poder hablar más con las personas al principio no se me hacía muy fácil hablar con las personas hasta ahorita no se me hace muy fácil hablar con las personas no tengo un amigo no tengo un amigo que sea de años ni tampoco nada por el estilo no tengo ni un solo amigo o amiga pero me siento feliz de poder ser como soy y que y quizás ser juzgada sí pero ya no tener miedo de estar sola o que me hagan bullying por ello porque ahora siento que soy más fuerte y siento que me podré defender y en ese entonces no era así y en ese entonces me importaba mucho lo que me decían pero ahora ya no ahora es distinto porque ya he pasado por tanto bullying que ya es como que ya me da igual entonces esa actitud de me da igual a la gente que hace bullying le molesta un montón y eso es como que es algo que no tuve hace tiempo pero ahora sí y ahora puedo ser como soy y me amo tal y como soy y creo que el bullying me sirvió mucho me sirvió un montón de verdad porque crecí y pude valorar muchas cosas y pude ser una persona más fuerte que antes sufrir bullying en Japón es horrible porque no hay escapatoria no hay nadie que te ayude no hay nadie que te salve no pueden expulsar al niño que te está haciendo bullying no puedes hacer nada en sí no hay nada no hay algo que alguien te pueda ayudar solo te puedes ayudar a ti mismo a decir que ya va a pasar que ya va a pasar que el próximo año quizás no te toque el mismo salón con esas personas que te hacen bullying solamente eso es lo único que puedes hacer acá en Japón al menos ese era mi caso no sabría que otros métodos habría para solucionar el bullying en Japón en las escuelas públicas porque acá en Japón se estila ir a escuelas públicas yo no sabía como le decía a los profesores y hablaban con el niño pero ¿qué? nada solo eso le decía a mi mamá hablaba con el profesor el profesor hablaba otra vez con el niño pero no no pasaba nada simplemente nada y pues sí es horrible es terrible de hecho y no me imagino la gente que ahorita mismo estará sufriendo el bullying acá en Japón y que se siente tan mal que incluso no sé yo sé que es súper terrible y duele pero a mí me sirvió mucho estas experiencias para ser más fuerte hoy en día este vídeo acaba aquí me gustó mucho hacer este vídeo porque me ayuda a abrirme un poco más con ustedes no soy muy abierta a contar mis experiencias pero este vídeo sí pensé que era necesario y me gustó de verdad hacerlo si te gustó este vídeo al igual que a mí me gustó hacerlo no te olvides de darle like suscribirte y comentar no te olvides de seguirme en mis redes sociales tengo twitter, instagram, facebook y twitch los dejarán en el link de la descripción los quiero un montón y los veo en un próximo vídeo bye bye